Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy tenemos varias noticias que son altamente interesantes encabezadas por este juego que tengo aquí en el póster por Stray, ¿por qué? porque Stray es claro candidato al GOTY, sí como lo oyes, es claro candidato al GOTY porque han salido las últimas informaciones en las cuales dicen que el 98% de los usuarios de Steam y esto se puede hacer extrapolable al resto de plataformas, está encantadísimo con el juego un juego el cual está teniendo un montón de mods los cuales vamos a ver que son realmente divertidísimos ¿ok? aparte de esto hablaremos del tema de PlayStation VR 2 las cuales han sacado ya a la luz un sistema el cual reconoce la habitación en la cual estás jugando y ha salido un vídeo de este menú y por último hablaremos de FIFA 23 y sus nuevas incorporaciones de equipos de fútbol entre los cuales incluye la Juventus de Turín que vuelve después de haber estado con eFootball durante los últimos tres años ¿ok? pero antes de empezar con el vídeo de hoy daros las gracias a todos aquellos que os pasáis por el canal de remixes y de críticas musicales el cual como podéis ver aquí a través de Twitter está teniendo muy buenas reacciones la gente se sorprende que los temas que aparecen en ese canal realmente sean míos y que técnicamente dicen que oye pues tienen una gran calidad honestamente cada uno tiene sus aficiones y la mía es entre otras los videojuegos y la música y desde hace muchos años me dedico a ello con lo cual hacer eso no me resulta para nada difícil ¿ok? ahí tenéis el canal en la caja de descripción para todo aquel que quiera ver esos remixes esos matchups y también esas críticas musicales a todo tipo de géneros los cuales van saliendo en los últimos días y en el futuro los próximos meses ¿ok? dicho esto vamos a empezar con el vídeo de hoy que es este de aquí como podéis ver en pantalla os voy a poner el videojuego de Stray un videojuego de Stray el cual como podemos leer aquí que me deja ahora el sistema Stray se convierte en el juego del año 2022 mejor valorado por los usuarios de Steam con más de 40.000 reseñas que ojito con la broma ¿eh? 40.000 reseñas es gente que ha comprado el juego ha echado horas ya sabemos cómo son las reseñas de Steam que te lo declaran todo los cuales el 98% son positivas y por lo tanto Stray ya es el mejor juego según las valoraciones por los usuarios de Steam en el año 2022 y es uno del top 50 de los mejores valorados de toda la historia de la plataforma cuidado con el gatito ojito con esto porque el gatito que parecía una tontería que parecía un indie que iba a pasar con más pena que con gloria que parecía un juego que iba a ser simplemente una gracieta una gracieta de Anapurna la cual estaba patrocinada o apadrinada por Playstation pues en que se ha convertido yo tengo el juego en Steam lo he podido jugar no lo he puntuado ¿de acuerdo? porque todavía evidentemente el juego desde mi punto de vista y opinión no se merece que vaya corriendo a puntuarlo como la gente dice a mí el juego me parece un muy buen juego pero no es aquello que digas la octava maravilla es mi opinión es un muy buen juego pero no creo que sea la octava maravilla ¿ok? y no doy mi opinión por cualquier juego entonces ¿qué sucede? que mi opinión aquí ¿de acuerdo? la cual puede estar en la línea de estos usuarios aunque no tan tan exaltada porque no creo que sea tan tan tanta la maravilla ¿de acuerdo? pero la opinión de 40.000 personas con el 98% de opiniones positivas convierten a este juego en un lanzamiento el cual es uno de los mejores del año y como es uno de los mejores del año tiene todo su derecho a ser claro candidato al GOTY estamos en el mes de julio evidentemente septiembre con The Last of Us Remake parte 1 con God of War en noviembre con más títulos los cuales esperan de aquí a final de año como Hogwarts técnicamente lo tendrá difícil para ganar el GOTY pero ¿quién te dice a ti que este juego no se lleve un par de premios y seguro esté en la terna de garantizados para poder estar ahí ¿de acuerdo? lo hemos visto en los últimos años como juegos independientes o juegos de títulos menores desde el punto de vista de la producción como el Hades se han colado en la nominación de los GOTY ¿de acuerdo? y algunos han ganado grandes premios lo cual ¿quién te dice a ti que este gatito que estás viendo aquí en pantalla pues no de la sorpresa el ZORPAZO que por cierto el ZORPAZO es una palabra italiana ¿de acuerdo? la cual significa sorpresa por el tema de que alguien avance a alguien ¿ok? esta es una explicación la cual si no la sabía ya te la digo porque digo mucho en la palabra ZORPAZO ¿de acuerdo? ZORPAZO y no es una palabra latina bueno si es latina porque es italiana pero no es española ¿de acuerdo? es una palabra acuñada de Italia en la cual hubo hasta una famosa película que se llamaba así en los años 60-70 ¿ok? dicho esto vamos a ver una cosa súper interesante que es que para un juego que es para que un juego sea todavía más memorable lo que necesita son mods ¿ok? y vamos a ver aquí los mods de el videojuego de Stray porque no tienen desperdicio como podéis ver aquí Stray ya tiene sus propios mods locos con Garfield CJ y los gatos inspirados en mascotas como perros etcétera etcétera los cuales están haciendo que el videojuego sea una auténtica locura ¿de acuerdo? yo siempre os he dicho que el tema de los mods a mí me encantan porque cierto es que vulneran un poco la la seguridad de los juegos porque hay que meter parches y meter historias para poder jugarlo ¿no? y que a veces esos mods honestamente no son de fiar pero los que están bien hechos y están por la comunidad aquí apadrinados para que la gente se divierta realmente son espectaculares hemos visto infinidad de mods en GTA pues ahora en el Stray la cosa se ha ido de las manos porque como podéis ver en pantalla aquí aparecen unos mods los cuales son realmente muy creepys ¿ok? muy creepys dan mucho yuyo y voy a pasar un par de vídeos los cuales estáis viendo ahora en pantalla que representan los mods de CJ en el tema del videojuego y yo honestamente para pasar un mal rato de estos de que te dé dolor de cabeza o pesadillas por las noches esto tiene todas las papeletas porque te pone un mal cuerpo y un mal rollo que no veas lo que pasa es que es súper divertido de ver el tema de cómo se puede modificar el videojuego para poder meter personajes del GTA una auténtica locura por otro lado podemos ver los mods de Garfield que estos son más graciosos y son mucho más family friendly porque ahí tienes a Tom y Jerry el tema de Garfield y como los modders están haciendo el agosto al respecto de presentar el videojuego en diferentes entre comillas situaciones aquí que podéis ver youtubers los cuales han instalado el mod y los han subido aquí a youtube los vídeos los cuales como podéis ver son realmente muy muy divertidos os pongo imágenes de cómo el protagonista de Stray pasa a ser Garfield y realmente esto daría para otro videojuego directamente de Garfield por sí mismo él solo porque realmente sería otro blockbuster el cual mucha gente querría comprar se ve realmente espectacular lo que hacen los modders es para quitarse el sombrero como podéis ver si quieres jugar con Garfield tienes los mods ya en PC ok y desde mi punto de vista y opinión creo que es una auténtica obra de arte ok dicho esto vamos a hablar del siguiente tema que es las gafas VR de Playstation unas gafas VR de Playstation las cuales como podéis ver aquí han presentado la nueva interfaz una interfaz de usuario que como podéis ver escanea la zona de juego ahora lo vamos a ver en este vídeo en el cual se ve representada la zona de juego y en ella podemos ver como tus gafas VR reconocen toda la habitación y así puedes jugar de una manera más entre comillas interactiva con las gafas puestas porque reconocen todos los elementos los cuales están alrededor tuyo ok como podéis ver aquí estos son los menús que se han compartido a través de redes sociales esta es la tarjeta de control de juego en la cual tú puedes ver todo lo que son dentro de las gafas VR los parámetros de las gafas como la vibración de las gafas el tamaño del sistema dentro de la bueno del visor de las gafas el brillo dentro del visor y ajustar los diferentes parámetros para poder jugar en el área y como podéis ver aquí set play area este botón de aquí es el que pulsándolo pues te reconoce esta imagen de aquí una imagen la cual evidentemente pone bien a las claras que el mapeo de la habitación a la hora de reconocerlo el tema de las gafas de playstation VR estas VR2 son muy avanzadas ok y por último en el día de hoy hablaremos de un tema el cual a mí me incumbe porque yo soy aficionado de este club de fútbol el cual dice lo siguiente la Juventus vuelve a FIFA desde el año 2019 se le esperaba y se ha perdido el FIFA 20 el FIFA 21 y el FIFA 22 por su contrato en exclusividad con eFootball ahora que ha finalizado el tema de eFootball en el año 2023 la Juventus volverá a estar en el FIFA 23 según ha anunciado Electronic Arts en un comunicado el cual han hecho público a través de las redes sociales con un vídeo que han compartido el cual tenéis aquí en pantalla un vídeo en el cual se da la bienvenida a Juventus de Turín ¿ok? a la vequia señora al juego después de haber pasado tres años en la competencia una competencia a la cual le había dejado a Juventus de Turín un montón de dinero en las arcas con lo cual entiendo que Electronic Arts se ha rascado el bolsillo y ha podido pagar lo que la Juventus le pedía para poder estar en la nueva temporada 2023 con jugadores como Di María Pogba o Blaovic ¿ok? entonces ¿qué juegos más llegarán a la plataforma de Electronic Arts FIFA 2023? pues yo espero sorpresas porque si viene la Juventus otros juegos o otros equipos del tema de fútbol pueden dar el paso véase el tema del Barcelona que también tiene contrato con IA Futbol véase el tema de Bayern de Múnich véase el tema de otros equipos los cuales tanto en España como en Latinoamérica han tenido el contrato con el tema de fútbol y que parece ser que en este año 2023 la Juve ha quedado libre y que por lo tanto habrá muchos otros equipos los cuales también puedan acabar el contrato y en los próximos días barra semanas sigamos viendo este tipo de anuncios por sorpresa por parte de Electrónicas ¿ok? bueno hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo por aquí os dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido y por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales porque como no me caben todos en la caja de descripción te dejo el resto y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube la cual está viviendo los money gators que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!